Y este termina para Juni con mucho cariño y suena así Cumbia, para todos los hombres mentirosos Oye traicioneros, embusteros Para tu, para tu corazón mi amor Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor ¿Cómo? Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso Mentiroso, traicionero Tu es de malo con mi pobre corazón Tu es de malo con mi pobre corazón Mis labios se encuentran resecos mi amor En no poder besarte más, acepto mi destino Oye mi amor, con mi corazón herido Cumbia, buena Para ti Julie, con cariño Mi pecho, vencido por la pena Mis ojos, no llorarán jamás Mis labios, resecos Mis manos, no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Creí, creí tener la mitad perfecta Pero él, tenía dueña Era casado el desgraciado ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, con las manos arriba las chicas solteras Feliz cumpleaños Julie Felicidades Debe tener la mitad perfecta en el hombre que amaba En una raquilla de locura mil veces a sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, el calor, también mi alimento Mucha gracia de mi felicidad y nunca sufrimiento Yo y la vi con esa, con la dueña de su vida A la que vestida de blanco juró amor eterno ante un altar La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomado de la mano con su esposo se marchó Yo y sufro, ay sufro Yo sufro mi amor Yo y sufro, ay sufro Feliz cumpleaños Julie Felicidades Buenas Bienvenidos, bienvenidos A todos Liliana Cisneros Para la gente linda de Floresta Con cariño Sabor Esto Fuerte los aplausos para la cumpleañera Fuerte los aplausos chicos Oye para mi amiga Úrsula Y su amor Vosito con mucho cariño Para todos ustedes Fuerte los aplausos Gracias.